El Gobierno de la Provincia de Córdoba suscribió un acuerdo con la Comisión de Enlace Agropecuaria que propicia la implementación del Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales. Lo resuelto establece la creación de un fondo específico para el asfaltado y recuperación de la red vial secundaria y terciaria, clave para el desarrollo del interior rural. El convenio fortalece también una agenda de trabajo que la provincia mantiene con la entidad desde hace tiempo. Yo creo también que es histórico porque esto es iniciativa pública-privada con todas las letras, que es el resultado del diálogo y el trabajo fecundo entre el sector productivo y el Estado provincial. Yo quiero nuevamente reiterar el compromiso del Gobierno provincial con el sector agropecuario cordobés. Córdoba es única en la Argentina por tener los consorcios camineros, los consorcios canaleros y los consorcios de conservación de suelo. Por eso, a nadie debe extrañarle que sea nuestra Córdoba la primera que lanza también la pavimentación de la red secundaria y terciaria o la incorporación de otro tipo de mejoras a nuestra red secundaria y terciaria. Muchísimas gracias por la presencia. Muchísimas gracias a la Mesa de Andazos por el trabajo.